Hola, Spider-Man. No nos hemos presentado adecuadamente. Soy... Otto Octavius. No hay ningún Icarus, ¿cierto? No. Martin no necesita ayuda para asegurar el antisuero. Icarus era una trampa para ponerte en posición. ¿En posición? ¿Te llevo? Es tan revitalizante trabajar para un hombre como Octavius. Tiene un plan B para el plan B. MJ, oye. Pete, ¿estás bien? ¿Qué ocurre? ¡El tráfico! Escucha, Lee está buscando el antisuero. Hay que encontrar el laboratorio de aliento del diablo antes que él. Estoy en ello. Solicite los permisos de construcción de la ciudad. Si está el laboratorio, lo encontraré. ¡Genial! ¡Bien! ¡Hablamos luego, MJ! ¿Falló la trampa? Lo ablandó. Es hora del plan B. Trabajar en equipo es hermoso, ¿no? Acuda a lograr esas metas inalcanzables. Como matar a Spider-Man. Eso fue casi reconfortante, Electro. Realmente creciste en prisión, ¿no? ¡Oh, Poltour! ¡Adelante! ¡Hola, Adrian! ¡Soy yo, Spider-Man! ¿Qué estás balbuceando? Nadie entiende mis chistes. ¡Nuestra disputa termina esta noche! ¡Disputa! Pensé que jugábamos y nos divertíamos. Vaya, malinterpreté esta relación. ¡Te atraparé a la próxima! ¡No tan rápido! ¡Spider-Man! ¡Debo acabar contigo! ¡Entendiste! ¡Entendiste mi broma! ¡Estoy tan feliz que casi podría dejar de pelear! ¡Casi! Tengo que admitirlo. Me agradaban más cuando trabajaban solos. Es increíble lo que el trabajo en equipo puede lograr, ¿no? ¡La energía de la juventud! ¡La sabiduría de la experiencia! ¡Buena pareja! ¡Como agua y aceite! ¡Claro! 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 ¡No tiene ninguna oportunidad! ¡Sí, sí, lo tenemos! ¡De nuevo! ¡Odio ser pesimista! ¡Pero no creo que ustedes estén evaluando muy bien esta situación! ¡Sórate a ser pan! ¡Debería haber a Chispita! Puede que acabaras con el viejo, pero yo te atraparé Confianza, me gusta Irracional, injustificado, pero bien seguro Bien por ti ¿Qué ocurre? Ya acabé con Electro Spider-Man, ¿verdad? Si realmente te importara esta ciudad, me ayudarías a desenmascarar al criminal que es Osborn ¿Cómo, matando a inocentes? Habría restablecido el orden Estás enfermo, necesitas ayuda Tengo toda la que necesito, y no pararemos hasta que Norman reciba lo que se merece Odio cuando se unen Solo necesito recuperar el aliento Ay, ¿qué hora? ¡Ah, no!